Vamos Tony, prepárate porque en 17 segundos empezamos Espera, espera, que el señorito está cagando Entonces le doy 10 segundos más Se ve que no le conoce, se ha llevado una revista, así que dale por lo menos una hora Madre mía, pues ya estamos en el aire Hola, soy Tony y hoy no estoy con ningún personaje de Dofus Hoy me habéis pillado aquí escribiendo unas cositas muy interesantes para unas series que quiero hacer Y para ello quiero presentaros mi nuevo canal Aquí tenéis el enlace en el que podéis ir ya suscribiéndoos si queréis tener noticias de estas nuevas series No va a tratar sobre juegos, va a tener muchas ideas, espero que muy entretenidas y muy divertidas Ya lo veis aquí escribiendo como loco para intentar pues entreteneros Empezaré con una serie, tengo ya en mente, he empezado a escribir la segunda Y vamos a ver que tal he recibido por vosotros Espero que sea entretenido, que os divertáis y que os pueda sorprender en algún momento No voy a adelantar nada más, quiero que sea una sorpresa Para que vayáis descubriendo este nuevo canal en el que he puesto mucha ilusión Y vamos a ver si puedo expresar todo aquello que se me pasa por la cabeza Porque luego es difícil llevarlo a la cámara Han pasado ya del boli al cuaderno Ahora quiero pasarlas a vídeo para que la veáis Y podéis comentar todo aquello que creáis oportuno sobre la serie Sobre qué cositas podrían entrar o salir en esa serie ¡Ah! ¿Qué me estás contando muchacho? ¡Que yo no voy a salir! Jejeje Bueno, tú saldrás tú tranquilo ¡Ja! Eso sí que es bueno hecho, eso es como nudo ¿Y yo qué va a pasar conmigo? A ver, porque yo también quiero salir Si sales teme que traje yo también Tú también tendrás tu sitio Tranquilo, no se me alboroten Que pronto tendremos series en este nuevo canal Pues nada más Espero vuestro apoyo, como siempre ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!